Señor Cecilia, en nuestro ámbito también que involucra a los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, se hizo un importante viaje a Frutillar. Inédito, algo muy nuevo. Bueno, al hacernos partícipe del programa Puedes Cantar del Teatro del Lago en conjunto con la Fundación Ibáñez Atkinson, sabíamos que este desafío nos esperaba a fin de año. Y estábamos con mucho temor porque si hay un programa educativo que nos costó instalar fue el trabajo coral. Yo creo que ha tenido que ver con una forma cultural nuestra de expresarse, sacar la voz de una manera cuidada. Y el año pasado, en el encuentro comunal realizado en el 2013 en la Iglesia Santa María de Loreto, ya vimos frutos del trabajo que estaba realizándose a nivel comunal. pero este año se dio un salto gigante y que quedó de manifiesto en el día que se realizó el encuentro comunal de coros aquí en Achao. Ese día ya pudimos vivir el cambio grande, el salto gigante, inmenso de la expresión coral. Después, frutillar, eran otros los desafíos que nos esperaban. El desafío de estar ante tan magnífico teatro, el lugar. Pensábamos que podía producirse algún pánico escénico por parte de los niños. Muchos de ellos ni siquiera habían salido jamás de la provincia. Con contarles que adentro de los buses fueron varias horas de viaje. Ese día la levantada fue a las 5 de la mañana para todos. Ellos habían viajado el día antes, habían tenido limpiada. Los niños estaban agotados. Y los mareos fueron muchísimo adentro de los buses porque no hay costumbre de viajar tanto. Y nos fuimos con una delegación de 300 personas a frutillar. Y padres, niños, profesores, ayudantes, a apoyarlos a ellos. Y pensé que el pánico se podía producir, sobre todo cuando vi los ensayos de la mañana. Pero en la tarde, al momento de que tuvieron que actuar y representar a sus establecimientos, a sus islas, a la comuna, la actuación fue magnífica. No hubo un solo error absolutamente magnífico de parte de los coros de la comuna. Y también pudimos vivir que nuestro despliegue, el trabajo realizado, no está lejano de lo que realizan establecimientos educacionales con mucha historia, con muchos recursos de la región de los lagos y de la región de Aysén. Entonces, para nosotros este evento fue muy importante. Señora Cecilia, bueno, una cosa es que los jovencitos participen como establecimientos educacionales y otro el protagonismo que generan los apoderados. El hecho de verlos, el hecho de viajar, el hecho de estar junto a ellos allá. Sí, una de las cosas que a nosotros más nos ha incentivado es la unión que hemos logrado con los apoderados, participando con sus niños en todos los eventos que realizamos como corporación. Eso para nosotros ha sido magnífico, ver a los papás junto a sus niños, acompañándolos, incentivándolos, gritando cuando hay un evento deportivo. Los papás asisten masivamente a los eventos y eso es muy lindo. Yo creo que para los niños es precioso. Y en Frutillar eso se vivió de una manera muy intensa. Pues, vi papás con muchas lágrimas viendo a sus niños actuar y expresando su emoción y no pudiéndola detener por momentos. Haber llegado a esa instancia colmó mucho trabajo y colmó también de esperanza a los padres. Que yo creo que se dieron cuenta que sus hijos están para grandes cosas. Que nuestras islas están para grandes cosas educativamente hablando. Y que nada nos puede detener. Yo creo que se abrió definitivamente y uno comprueba que el trabajo duro realizado junto a los niños está para que se cosechen grandes cosas a nivel personal y grupal.